...que sirva para lo que vamos a hacer aquí hoy, un punto de encuentro entre el cambio de conocimiento y también creación de ese conocimiento con un acto tan necesario en los tiempos que corren. Darles las gracias a Noemi por estar aquí hoy, brindándonos el privilegio de presentar estos resultados. También a Miguel Suárez Bosa, presidente del SEDA, que le voy a ceder la palabra ahora, por eso, por estar aquí y permitirnos compartir con ustedes los resultados de este proyecto. Yo les he dado la palabra a Miguel y ya después todo el protagonismo para Noemi. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues con mucho licimiento que es la gran satisfacción hacer la presentación de esta actividad que es tanta discusión y tanto tener acusatado, y tanto habría que escuchar a su doctora. Disculpe por no estar presente ahí, en la doctoría, pero se está deseando participar en el motivo. Yo simplemente voy a hacer un comentario referido a a la comunidad que amadrina esta actividad, que es el centro, el SEDA, es decir, el centro de estudios y instituciones del Atlántico, y hago un pequeño comentario de cuáles son sus objetivos. En primer lugar, sería recuperar y distinguir el patrimonio que es el centro de la Universidad Nacional de Canarias. Ha realizado diversos proyectos aprobados por instituciones, tanto públicas como privadas. También tiene como objetivo realizar publicaciones sobre diferentes temas, los objetivos que se han apartado el centro. también se trata de realizar actividades científicas como los públicos, los efectos, los madros, los autotipas. Y así mismo, tiene una línea que se basa en apoyar la investigación, calculando la salud a aquellos investigadores que están realizando sus actividades investigadoras, desde que es el doctorado o su motivación. Para tener un desaportado, pues querría decir que las requeridores desde el centro, el SEDA, que pueden seguir a través de Twitter, desde Facebook, y también de la página web, que le doy la dirección, por si alguien quiere tomar nota, el sitio típico www.centroestudiosatlánticos.org. Si alguien quiere seguirnos, puede acceder a esta página y se va a ver las actividades que estamos realizando. Y ya, refiriéndome concretamente a este proyecto, pues tengo que decir que se inscribe en el área temática de estudios de género y sexualidad en SEDA. En ese sentido, el género y la sexualidad son dos ámbitos de estudio muy seguidos, muy prolíficos en las ciencias sociales de la historia. En cuanto al SEDA, el género del SEDA, esta actividad es una parte de la y conecta con otras áreas de estudio y con los proyectos que antes hemos mencionado que se han venido desarrollando desde la fundación del SEDA. De manera particular, en el ámbito de la acción colectiva, se ha prestado hacer atención al movimiento feminista, al movimiento FTPB en Canarias y a la participación de las mujeres. Con el proyecto concreto que estamos a este momento, es decir, de adolescencia, trans, historia y acompañamiento, se ha avanzado en un terreno de conocimiento dedicado a la intervención social, un área de conocimiento interdisciplinar en la que se hace unidente de la vinculación con las aportaciones del trabajo social como disciplina científica. Hay que subrayar que el proyecto ha sido subvencionado por la Consejería de Igualdad, Universidad y Transparencia del Camino de la Interacción en su depocatoria anual, las depocatorias anuales que realiza esta entidad y esta institución para el fomento de la igualdad corresponde al sexo, situación sexual e identidad de género dirigida a entidades de ánimo de mundo y también a entidades locales de la Interacal Canaria en el ejercicio de 2020. En resumen, para tampoco despedirme, porque el terrorismo corresponde a lo que es muy diferente, resumiría lo que he dicho en que este proyecto de investigación pues es un proyecto de investigación aplicada sobre historia de vida de adolescentes en Gran Canaria que ha tenido tanto finalidad promover la defensa del derecho de estas personas así como el acompañamiento familiar, profesional y sociocomunitario a través de instrumentos educativos informativos que explicará la investigadora que nos acompaña, que se hizo no es el que se hizo el que se hizo el que se hizo el que se hizo la asociada de la Universidad de la Facultad de la Facultad de la Facultad Para finalizar, quiero agradecer la colaboración con otras entidades y personas las cuales la colaboración ha sido fundamental en este proyecto. En primer lugar, mi personal, le agradecer al equipo de la Biblioteca Universitaria y de manera especial a su directora por su dedicación y buen hacer. La Biblioteca Universitaria ha facilitado un soporte a las actividades formativas y divulgativas del proyecto en torno del espacio o en el entorno del espacio de la Universidad. de la Universidad. El cual se está asegurando que está escuchando. También agradecer al Colegio Oficial de Trabajo Social de la Colma la colaboración en la discusión de los signarios entre sus profesionales y profesionales colegiales. Esperamos que sea el inicio de la formación de la Universidad y de la Universidad. También agradecer a la editorial de la Universidad de Llanaterra por la cabida a propuestas en su colección y evidentemente es un interagio importante para la discusión de los resultados de los profesores. Por último, agradecer a Danía Suárez Tudela por la realización de las notaciones del nuevo. Bueno, sin más, yo creo que esta breve palabra hayan podido servir para introducir la actividad en el centro y también la presentación de la Universidad de la Comunicación buena. Muchas gracias y, en fin, igual yo me he pedido que mi participación me acabe. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Te voy a colgar. Bueno, pues, muchas gracias a la biblioteca, a Miguel por la presentación, a quienes están aquí, que asisten presencialmente y a quienes están en línea siguiendo el evento ahora mismo en un día tan extraño como un lunes de inicio de Semana Santa. Así que agradezco el esfuerzo de quienes se han movilizado y quienes están viendo, ¿no? Quienes están ya de vacaciones o desesperadas y desesperadas porque empiezan las vacaciones ya. Bueno, me gustaría, tenemos un tiempo limitado también por el horario de la biblioteca. Yo hace como un año por lo menos que no hago nada presencial, entonces es como muy emocionante para mí estar aquí con público y a debajo las novedades que te dan en línea. Me gustaría tanto animar a las personas que están aquí no enrollarme mucho sino tener un tiempo limitado de intervención y que pudieran participar y también quienes están siguiéndonos en YouTube pueden también hacer comentarios en la página que me lo trasladarán, ¿vale? Sin ningún problema. Así que les animo a que también utilicen esos medios para poder participar. Ya Miguel ha expuesto en grandes líneas algunos de los asuntos generales sobre el soporte del proyecto, ¿no? Yo quiero hacer un agradecimiento también especial a la biblioteca. Para mí es una maravilla que exista un espacio como el Espacio Violeta en la universidad y creo que la biblioteca universitaria es el orgullo de toda la comunidad universitaria. Para mí la verdad que es una de las mejores cosas que funcionan en esta universidad y reconocimiento a Mari Carmen porque siempre está dispuesta para colaborar con absolutamente todo y este espacio yo espero que como tú también me dijiste al inicio sea la casa, ¿no? de muchos de los que pensamos en estudios feministas de género y queremos hacer también espacios de pensamiento y de creación y de investigación en la universidad, ¿no? Así que gracias, Mari Carmen. Y bueno, paso ya a lo que estamos, ¿no? Que es hablar un poco del proyecto. Quería contextualizarles un poco, ¿no? El proyecto se llama Adolescencias trans Históricos de Acompañamiento es una parte muy concreta que tiene que ver con investigación aplicada y ahora lo explico de un proyecto bastante más amplio que es un proyecto de tesis doctoral sobre experiencia de la adolescencia trans. Esto es como una pequeña pata, ¿no? Que surge como a partir de las reflexiones que tienen que ver con ese proyecto de investigación pero que también están muy vinculadas a mi práctica profesional y activista en el terreno, ¿no? Entonces, ese proyecto en grandes líneas, o sea, todo lo que puede estar atravesándome a mí para llegar luego a un proyecto muy concreto de unos meses de duración pues es una experiencia de unos cinco años en el que se han mezclado como les decía, pues, actividad investigadora, actividad profesional pero también actividad activista. Por eso también hay una parte que explico que luego voy a traer un poco más en detalle pero hablo de lo del acompañamiento afectado, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto de que nos mueve en un proceso tan amplio durante tanto tiempo y tan apegado a la gente como puede ser este proyecto, ¿no? En concreto. Entonces, partiendo de ese marco amplio solamente voy a coger un cachito, ¿no? De lo que tiene que ver o la vinculación que tiene que ver con el acompañamiento y al final este proyecto en los presupuestos es una forma de traducir el conocimiento que puede llegar a obtener científico, ¿no? Y interpretación de datos en base a determinadas entrevistas traducirlo de una forma en la que pueda favorecer una herramienta que facilite el acompañamiento, ¿no? a nivel de investigación puedan transferirse, ¿no? Y puedan incorporarse en los quehaceres y en la práctica de alto de intervención sociocomunitaria como también de acompañamiento familiar, ¿no? o comunitario que se pueda estar desarrollando. Eso es lo que mueve esta iniciativa en concreto, ¿no? Entonces, con esto lo que les quiero también hacer como una con una nota previa, ¿no? De que no vamos a hablar de los resultados de la gran investigación sino que vamos a ver cómo se traduce eso en lo concreto en el marco de este proyecto financiado por el Cariño en herramientas que nos sirvan, ¿no? para acompañar. Entonces, este ha sido como el objetivo principal de este proyecto, ¿no? Que es una investigación aplicada sobre historias de vida de adolescentes trans en Gran Canaria a partir de las cuales se desarrollan algunas herramientas que favorezcan la promoción activa y defensa de los derechos así como el acompañamiento familiar, sociocomunitario y profesional. Las cuestiones o las preguntas que para conseguir este objetivo, ¿no? surgen en todo este proceso que es un proceso amplio. La primera es ¿qué pueden aportar las historias de vida, ¿no? o la biografía también de las personas adolescentes trans al conocimiento de la realidad de la adolescencia trans en general, ¿no? porque aquí siempre al final una de las cosas que siempre hay en la batalla de los grandes datos de las macromuestras cuantitativas frente a los estudios cualitativos que están muy apegados a los relatos a los significados, ¿no? y que puedes utilizar también muestras pequeñas, ¿no? como en este caso. En este caso estamos hablando de seis historias basadas en entrevistas de tipo biográfico narrativo que luego les cuento un poquito más pero que nos permite el tipo de acercamiento que se hace a través de este tipo de métodos y de técnicas tanto a nivel de entrevistas como a nivel de producción de datos y de su interpretación nos permite ir que es lo que a mí me parece apasionante es ir a la textura de vida, ¿no? a la textura de esas vidas que han vivido y esos significados atribuidos a cada una de esas vidas, ¿no? y me parece apasionante porque nos permite alejarnos de las grandes categorías sociales de lo que significa, ¿no? ir a lo concreto y a cómo se particularizan las historias y las trayectorias de cada persona cuestiones que tienen que ver con dinámicas sociales, ¿no? y eso es lo que nos aportan las biografías es un cruce un cruce entre las vidas de las personas con sus mochilas y con sus experiencias y los contextos sociales y el movimiento que es lo que estamos viviendo además ahora con la cuestión trans, ¿no? esa particularidad en la mirada desde mi punto de vista nos permite también hacer una cosa que creo que en estos tiempos que corren es fundamental y digo en estos tiempos que corren el debate sobre lo trans que es hacer una humanización radical de las experiencias de vida, ¿no? o sea, salir de esos grandes relatos de esas caricaturas que muchas veces se nos presentan y entrar a lo concreto de la vida vivida, ¿no? Otra de las cuestiones también que ha movilizado este proceso es pensar cómo hacer o cómo poder cómo producir un conocimiento que sea sensible y atento a las personas adolescentes trans, ¿no? Y esto tiene que ver con tensionar con poner en tensión o también disfrutar ese papel que ocupamos y que es real las personas investigadoras cuando nos acercamos a la vida de las personas que investigamos, ¿no? que al final podemos caer en instrumentalizarnos, ¿no? esa vida o ese relato para nuestro beneficio en mi caso pues hacer este proyecto va a ser una tesis doctoral, ¿no? Y creo que esa actitud que es una actitud que te pone en cuestión que te hace pensar sobre el lugar que estás ocupando además estás relacionándote con personas adolescentes que también están mediadas otras relaciones de dependencia en cuanto a la edad, ¿no? Necesitas consentimiento de sus progenitores o de sus tutores legales para poder acceder a para que puedan acceder a la entrevista y hay otros elementos que están mediando que una de las cosas que me planteo es una perspectiva ética también y que tiene que ver con las vías feministas en el certamen de la investigación sobre cómo hacer para producir ese conocimiento entonces en el cómo hacer hubieron varias cuestiones que estuvieron sobre la mesa, ¿no? una tiene que ver qué tipo de técnica utilizar ¿no? y ahí entra el asunto de lo que les cuento a continuación, ¿no? o sea, por un lado es la técnica que utilizo que luego les cuento y por otro lado es cómo hacer que las personas adolescentes trans estén a lo largo del proceso de investigación es decir, que no solo estén en el momento en el que hacen la entrevista sino que puedan participar del proceso de otras maneras, ¿no? entonces en esa participación en el proceso de otras maneras también pusimos algunas herramientas en marcha, ¿no? que tienen que ver tanto con la devolución de lo que se va produciendo y pedirles que revisen las cosas que se van produciendo a riesgo de que te digan que quites cosas o que no quieres que no quieren continuar que forma parte del consentimiento en la investigación o sea, que puedo decidir que no quiero continuar en cualquier momento del proceso entonces, bueno pues la parte de con el juego como investigadora, ¿no? decir, bueno pues puede pasar que no quieran seguir o quieran eliminar una cosa que al mismo para seguir fundamental, ¿no? entonces forma parte de la ética también de la investigación saber y la confianza de voy a atender si debes ser sensible a tus necesidades y por otro lado también buscar en este proyecto en concreto de acompañamiento otras fórmulas que nos permitieran también recoger de nuevo la mirada de las personas adolescentes trans sus opiniones, ¿no? ya colocadas como expertas, ¿no? porque después del acompañamiento que es lo primero que surgió decir, bueno pues vamos a hacer una reunión o entrevista a expertas ¿no? a gente que trabaja en el acompañamiento, ¿no? y pensamos bueno, ¿y por qué no le preguntamos a las personas adolescentes trans como le gustaría que les acompañaran cuáles son las cuestiones que creen que son fundamentales en su vida y que necesitan ser atendidas, ¿no? ¿qué acciones habré que llevar a cabo? pues entonces otra de las actividades que hicimos con un grupo focal que es un tipo de técnicas que se suele utilizar con personas expertas y lo hicimos con personas adolescentes trans participar a otras cinco personas diferentes, ¿vale? son seis personas en la historia cinco personas en el grupo focal con todo esto, ¿no? con por un lado la historia su biografía por otro lado esa pregunta sobre cómo producir el conocimiento e involucrar en el proceso de creación de conocimiento a personas adolescentes trans surge, ¿no? vamos a eso de cómo acompañar, ¿no? cómo hacer para acompañar y cuáles son los elementos fundamentales bueno, hay varias dos cuestiones que me gustaría nombrar y en realidad me vinieron mucho a partir de los seminarios que estuvimos la semana pasada una tiene que ver con el uso del asterisco porque cada vez vemos más trans asterisco y se ya creo que lo utilizamos muchas veces ya como un políticamente correcto como hay que poner un asterisco porque si no como que no están recogiendo la actualidad de los trans pero hay veces que nos estamos incorporando qué supone efectivamente el asterisco el asterisco en lo trans en realidad lo que viene a hacer es abrir una pregunta sobre los cuerpos sobre las identidades sobre las expresiones una pregunta que antes ya estaba dada además desde fuera es decir, una hacia la era una pregunta de qué es la transexualidad estaba respondida desde fuera desde el campo médico psiquiátrico sexológico psicológico que hay patologizados con determinadas diferentes categorías diagnósticas a lo largo del tiempo que es la transexualidad han habido movimientos de autoagenciamiento también y de autodenominación de los propios colectivos que pasan en muchos colectivos pero no está pasada de forma particular en el que empiezan a desplazar esa categoría grande que ha dentinado que era la transexualidad y se empieza a disputar como categoría iluminadora y se incorporan a otras palabras como transgénero en determinado momento sobre todo transgénero en un determinado momento en el ámbito de los estudios además trans en Estados Unidos luego esa palabra que venía a desplazar transexualidad abriéndonos a que no solamente las personas trans requerían determinadas intervenciones médicas que se ponían en cuestión esa categoría hay un momento determinado en el que la propia palabra transgénero también se empieza a incorporar empieza a ser cooptada por también los discursos médicos biomédicos de hecho es una palabra de uso común en diferentes tipos de manuales la de transgénero en el Estado Español la palabra trans ha sido como un marco aglutinador como un paraguas que le suelen decir que incorporaba todo ese tipo diferentes de experiencias yo suelo utilizar mucho lo trans o trans para marcar sobre todo los aspectos que tienen que ver más con la construcción social de lo trans no tanto con la experiencia luego en la experiencia particular de cada quien es donde surge el asterisco que tiene que ver con las diferentes formas ya no solo de nombrar las experiencias que en norma general tienen que ver con que haya un desplazamiento respecto al sexo género asignado al nacimiento entonces ese aglutinador de experiencias con los nombres que queramos transexual transgénero genderqueer queer espectro ordinario o sea con todo o fluidez de género o sea con todo el espectro que se nos ocurra que al final lo trans pero no es perisco pero no solo eso sino que el asterisco además pone sobre la pista otra cuestión muy interesante que tiene que ver que tiene que ver con otras formas de nombrar esas experiencias disidentes aunque disidentes es una palabra muy política podríamos decir que quiebran la norma de género en el sentido occidental desde otras culturas ¿vale? como Sheff que normalmente las leemos desde nuestra perspectiva occidental pero que tienen otras lógicas entonces el asterisco lo que viene a aglutinar desde el movimiento o sea es un concepto que surge desde el propio movimiento y por eso lo utilizo es decir porque creo que tenemos que pasar esto de de escribir lo otro a que las personas que han sido descritas se autodenominen ¿no? y el asterisco como elemento aglutinador que luego cada quien utiliza las etiquetas o las formas que mejor expresen aunque y puede ser que no vayan etiquetas también pues las formas que mejor expresen su experiencia ¿no? entonces digo que el asterisco como una apertura también como una intersección ¿no? lado del asterisco también me llevo intersección y la intersección en este caso va a ser de género y edad porque cuando hablamos de adolescencia trans a veces nos olvida el componente edad y yo además marco el tema de la adolescencia hablo de adolescencia precisamente por la carga biomédica y desarrollista que tiene la adolescencia que a veces ya ni la miramos desde cómo se está construyendo socialmente pero es que socialmente también se construyó la adolescencia y está absolutamente relacionada con la construcción de género ¿no? hay una intersección muy clara en qué se espera en la adolescencia del género se espera que se confirme y se espera que se confirme además en base a determinados cambios corporales es decir hay elementos vinculados al tiempo al desarrollo corporal y determinadas cosas que se piensan socialmente de la adolescencia como que es una etapa turbulenta como que no saben lo que quieren que en realidad que están justificando que hagamos solo intervenciones en la adolescencia sea un espacio de intervención para regular a ese individuo que tiene que devenir en adulto pero también para regular a ese individuo que tiene que devenir en adulto o adulta heterosexual ¿no? entonces y cisexual entonces aquí creo que es muy interesante esa intersección ¿no? de la adolescencia y de la del género y luego la idea de las transiciones también ¿no? o sea género y no trans género y edad también operan formas de entender los tránsitos ¿no? los tránsitos como pasar de un lugar a otro la concepción tradicional me refiero ¿no? pasar del género a otro en la concepción tradicional del tránsito y pasar de una edad social a otra pasar de ser niño o niña a pasar a ser adulta ¿no? vamos yo una de las cosas también que voy a plantear es la la quiebra también de esa forma de entender porque está muy en una lógica lineal de un proceso de desarrollo que tiene que ver también con el género ¿no? entonces las transiciones en realidad desde el asterisco son un espacio de apertura en la que no no está tan claro que se camina que haya un punto de llegada bueno porque igual el punto de llegada es un ideal regulatorio ¿no? que nos va marcando determinados pasos pero que igual en nuestras vidas las cosas no son tan lineales y más bien son lo que estamos viviendo muchos deportes ¿no? otra cosa es que la linealidad no es de cierta coherencia nos agarramos a la linealidad ¿no? pero también la invitación es un poco a ver desde ahí ¿no? no intentar buscar esa linealidad sino en realidad estar abiertas a ver qué nos ofrece la pluralidad de las experiencias ¿no? y otra de las cuestiones importantes también como así como marco es el contexto en el que estamos en la actualidad ¿no? un contexto que marca las propias experiencias de las personas adolescentes trans en las que he entrevistado y que se ve además en un montón de hitos de su biografía se ve claramente ¿no? se ve este contexto en el que estamos ahora mismo de disputa paradigmática a veces se habla de movimiento pero en realidad no estamos pasando de una forma de entenderlo trans a otra sino que en realidad estamos en un momento de cruce en diferentes formas de entenderlo trans que se están disputando ¿no? la hegemonía ha sido hasta ahora una comprensión biomédica de lo trans bueno y sigue siendo hasta ahora no sigue siendo la comprensión biomédica de lo trans y sigue siendo porque tiene un impacto tan importante esa concepción biomédica de lo trans es decir yo tengo que pasar por un proceso diagnóstico que acredite quién soy para poder ser reconocida en el ámbito legal ¿no? es decir que está absolutamente vinculada con determinadas consecuencias legales ¿no? entonces ahí hay una hegemonía muy fuerte que está en disputa es decir que ya hace una dos década desde que empieza todo el movimiento de trans de patologización que se pone en disputa esa hegemonía biomédica ¿no? y que lo que se empieza a plantear es que es un marco más de comprensión de lo trans desde la diversidad que cuestiona que existan categorías diagnósticas ¿no? entonces y que además lo que intenta ese marco de la diversidad acogerse al plano de los derechos humanos y diferentes recomendaciones en este sentido ¿no? de ordenismo internacional entonces con esto de la disputa sí me gustaría llamar la atención en que no es que porque antes me preguntaban por ejemplo las cosas ya han cambiado ¿no? habrán cambiado que se nos hará que han cambiado efectivamente las cosas han cambiado una de ellas es que podemos hablar de esto así ¿no? o que se pueda hacer un grupo de adolescentes trans para que hablen de que quieren en su vida es decir evidentemente cosas han cambiado pero no no hay un paso de un lugar a otro es decir la vida de la gente está en esa disputa y en ese contexto y después depende también donde viva donde ha descriado que edad tiene cuál es tu género cuál es tu posición socioeconómica es decir qué capital cultural tienes para acceder a determinada información es decir todo eso también genera experiencias diferentes entonces por eso les decía lo interesante que tiene el acercamiento a la biografía porque nos permite salir de guau que las cosas nos cambian ir a lo concreto y a ver cada más qué experiencias hay también de exclusión y de marginación social en determinadas adolescencias trans y bueno eso estamos en el contexto de disputa en Canarias la disputa además se concreta de una manera como muy clara podemos decir que desde que empieza la disputa que se acelera además hay varios periodos pero el último periodo se acelera a partir del año 2013 es cuando empieza el movimiento de familia a nivel estatal y digo que se acelera porque se ve concretamente en cambios que se empiezan a dar en diferentes planos legislativos de protocolo empiezan a haber movimientos muy fuertes y muy rápidos en el tiempo o sea tan rápidos que a veces las personas a las que entrevistamos ni se enteran de que esos cambios existen sus vidas están en el otro pero todavía han pasado cosas que no se han entrado porque no les ha llegado determinada información entonces la disputa se da a varios niveles en el Estado español como la ley que tenemos actualmente es patologizada de lo trans y además hasta el 2019 excluía a las personas menores de 18 años ahora las incluye pero con un par de requerimientos vinculados a no desistir o que haya resistencia pero bueno que hasta hasta el 2019 excluía a las personas menores de edad entonces la estrategia entonces la estrategia que ha habido a nivel que ha habido como un aumento también del activismo sobre todo trans en el Estado español la estrategia que ha sido leyes autonómicas que ha habido desde el 2014 como una proliferación de como una segunda ola de leyes de autodeterminación de género la primera fue la andaluza en Canarias 2014 pero no fue de esta nueva generación de leyes es una ley que sigue siendo patronizadora a pesar de que amplía el marco de derechos de la transexualidad porque lo llaman así pero no pero sigue siendo patronizadora pero tenemos una propuesta de ley ahora mismo discutiendo entonces ha habido por un lado un marco comunitario de comunidades autónomas propuestas de legislación y después ha habido otra estrategia más a tierra que es muy interesante que es aquella vinculada a cambios en las instituciones concretas cambios en el ámbito sanitario que tenemos protocolo de acompañamiento trans aplicándose desde el año 2020 en Canarias en el mundo aplicarse y el protocolo educativo que me parece que es súper interesante desde el año 2017 y me parece que es súper interesante porque permite no echar todas las cartas o poner todas las cartas o toda la apuesta en el cambio en el registro civil sino que hay cosas concretas de la vida de las criaturas como el que te traten con tu nombre y pronombre sentido en el centro educativo que facilita tu vida entonces en lo concreto y que es un cambio que es muy fácil de hacer es decir no requiere grandes trámites entonces eso se está haciendo y luego cada vez artículo una serie de medidas educativas transformadoras que son fundamentales entonces eso esa es la disputa que se va haciendo van cambiando cosas súper rápidos en tiempo a años y en medio las personas que entrevisten viviendo que a veces ya que ves además en cada persona una está con el protocolo anterior otros que no se han enterado también que han cambiado el protocolo y están haciendo otro recorrido que ya ni se hace otro que tuvo suerte y le dijeron a una asociación que podía ir directamente a no sé dónde eso se ve no se muestra y eso es la realidad de lo que luego vive la gente bueno la de la narrativa esto que es este imagen que les pongo aquí es la transcripción de cada una de las entrevistas por separado ¿por qué? porque cada entrevista que se hizo preparamos un libro para la persona y se lo volvimos como forma parte de ese proceso le dimos ese libro que es su entrevista tal cual lo que digo además de entrevistas en este tipo de métodos que la transcripción tiene una característica que utilizamos mucha codificación porque tiene que se valoran los silencios los segundos de los silencios se alargan las palabras es decir hay un montón de convenciones que se utilizan para poder también captar lo paralingüístico lo no verbal en la entrevista porque es importante en el análisis de estas entrevistas y bueno preparamos un libro para cada persona se los entregué a casi todas personalmente a alguien se los mande por correo porque ya no viven aquí y y luego les pedimos que si querían seleccionar alguna parte que les pareciera especialmente importante solo una persona que me dijo que parte y luego se los comento ¿cuál es? una de las características además de lo que les he dicho ese proceso de transcripción que ya me empiezo a dar unas pistas de cómo son estas entrevistas una de las características el método se llama Benifix que es el método biográfico en la rápida interpretativa es que le pedimos a la persona que como ponéis cuéntame esta historia ¿vale? todas las entrevistas tienen como una primera una pregunta igual de arranque abierta en la que le solicitamos que te cuentes en su historia que no le vas a interrumpir que puede empezar por donde quieras y que tú solo vas a tomar unas notas para más tarde el compromiso de la interrumpir es fundamental y la persona aunque te pregunte sabe que no vas a responder o no vas a interrumpir eso lo que lo que dispara es una narrativa inicial que puede durar desde 3 minutos hasta 20 o hasta 4 horas ¿vale? pero en mi caso duraba de 3 minutos a 20 lo máximo de esa narrativa inicial en esa narrativa inicial disparadora hay como un patrón de la historia que te van a contar que luego en la segunda parte de la entrevista no tienes un guión previo sino aseguro que dices vas construyendo ramificando ese árbol inicial vas ramificando seguros temas que estás sacando y sobre los que tú quieres seguir indagando es un tipo de entrevista que lo que tiende es a la época a evocar recuerdos ¿vale? entonces se le recuerda sobre situaciones concretas ¿no? y se evoca recuerdos porque además ahí hay elementos de mucha intensidad y aparecen muchas cuestiones vinculadas a quién es esa persona ¿no? a sus valores a su forma del mundo porque los concentran ahí ¿no? ¿qué tiene de interesante? pues que o para mí para el trabajo con personas adolescentes trans pues primero que no que no vas a interrumpir es decir que estás dándole el espacio para que cuente la historia que quiere contar no la historia que yo quiero que lo cuente ¿no? cuando yo tengo un guión previo estoy dirigiendo en cierto sentido ahora estoy de hecho había una de las personas a las que que fuera que creo que una de las que duró tres minutos la 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 parte disparadora ¿no? la herramienta espontánea la habían entrevistado anteriormente para otra entrevista entonces toda la primera parte responde mucho a las preguntas que le hicieron en la otra entrevista entonces va viendo ¿no? ¿qué es lo que se espera? ¿qué quiere que le cuente? entonces muchas veces en el que quiere que le cuente piensan ¿qué es lo que le puede interesar a una persona sobre los tramas? y te están contando algunos elementos sobre socialmente como estamos viendo los tramas ¿no? o la adolescencia trans entonces hay muchos aspectos relacionados con o hablar de malestar o alejarte del relato de malestar ¿no? conscientemente pero a la vez lo estás diciendo que un relato está presente ¿no? como pues mi vida no fue una odisea yo no soy nadie de esas niñas que estuvo sufriendo ¿no? o todo bien no yo no tuve bullying porque tengo carácter ¿no? y después cuando vamos a ir y empezamos a entrar con elementos narrativos te cuentan situaciones de acoso que para ellas se iniciaron bullying porque tuvo carácter y yo me defiendo ¿no? hay individualización también de la respuesta a aspectos que son sociales ¿no? que tienen que ver con relación social las historias lo bonito es que al final y es una de las cosas que también yo como en el análisis que yo no me voy a entrar en el análisis esto tiene que ver con mi tesis pero ya lo que tiene que ver con el análisis es a fondo ¿no? pero lo que a mí me parece muy bonito es que se se van articulando como un puzzle es decir hay cosas que algunos no hablan otros sí otros desarrollan mucho ¿no? y se van como articulando y van van explicando un montón de cuestiones relacionadas con las vidas de personas trans pero que no están en un solo relato ¿no? sino que lo puedes reconstruir a partir de todos los relatos en común ¿no? y ese es un aspecto muy interesante ¿no? lo que llama la atención en todas las historias de manera muy fuerte es el papel de la familia o redes de parentesco entendidas como redes también de cuidados ¿no? que no solo son las familias sino otras redes de cuidados que pueden también instalar en el espacio comunitario y eso llama la atención como un elemento que vehicula su historia o sea la posibilidad de ser aceptado o no en el ambiente de la familia ¿no? vehicula la historia y también ahí hay un elemento muy importante que tiene que ver con la dependencia ¿no? la idea de la dependencia como un hecho consustancial de la vida humana que está vinculada con la vulnerabilidad como un hecho consustancial de nuestra vida pero que en determinadas condiciones esa vulnerabilidad se puede hacer que nuestra vida sea una vida precaria ¿no? como dice el discurso se puede precarizar la vida entonces esas condiciones de precarización de la vida eso es lo que nos fijamos ¿no? o sea que son dependen como dependemos todas las personas pero las personas adolescentes y pequeñas también pero las adolescentes están también disputando esa dependencia pero todavía no pueden decidir por sí mismos entonces necesitan contar contarlo para poder ser quien son si pasar por ese trámite pueden ser de hecho son en espacios de pares experimentan en espacios de pares pero hasta el momento de auto de determinación radical de contacto es lo que permite poder tanto simbólicamente como materialmente ser quien eres ¿no? entonces eso es un elemento muy importante ¿no? y la ritualidad del contacto es muy importante también porque significa ¿no? la fuerza que tiene emocional y que en todas las mujeres está es cuando lo cuentes y contar lo que puede poner en riesgo o contarlo puede generar un proceso familiar complicado hasta la aceptación o hay veces que la familia se adelanta y significa tu experiencia de una manera ¿no? y te da las palabras que hasta ese momento no tienes ¿no? hay varios y otra de las cuestiones importantes que es la que me queda que para mí también es muy central tiene que ver con los procesos es decir con romper con una idea que constantemente está sobre la mesa del innatismo de la identidad ¿no? de siempre lo ha sabido ¿no? y de repente cuando empiezas a explorar esa biografía la forma que se tiene de recordar también la infancia la infancia contada pues nos diversifica ¿no? nos hablan de variabilidad de género de prácticas que quiebran lo establecido nos hablan a lo mejor en algún momento desde el presente de una conciencia de niña pero o de niña o no o de no sabía lo que era yo solo sé o me di cuenta cuando me dijeron que no podía hacer eso que tiene que ver con el proceso identidad con su diferenciación y el género con su diferenciación ¿no? entonces hay un montón de aspectos o pasar por una primero identifico como gay olimpiana y luego accedo al marco de comprensión de lo trans claro eso tiene que ver mucho con que al final somos también en la medida o nos narraba o nos podemos narrar en la medida que tenemos narrativas alrededor también que me permiten tener un lenguaje para simbólicamente expresar que es lo que siento ¿no? entonces el acceso a narrativas diversas se ve también como una potencialidad ¿no? permite ir construyendo mi propio relato pero el relato lo construyó con más relatos ¿no? con otras narrativas que tengo disponibles y el acceso a las narrativas muchas veces está también en internet ¿no? o sea es el acceso en las personas adolescentes a esas otras vidas a esas narrativas ¿no? y de hecho claro pero narrativas y vidas encapsuladas también con ficciones de temporalidad por ejemplo en ver un tránsito en un minuto es decir que hay elementos que después contrastan con cuando dicen conocí a alguien de carne y hueso ¿no? en la que te puedes encontrar en el carne y hueso con el silenciamiento de esto no se habla el tabú de lo trans o los espacios de comunidad en los que aprendes y te desarrollas ¿no? que aparece como súper importante bueno en el proceso con los libritos en las transcripciones de las entrevistas ha habido otro proceso muy bonito que es el que ha hecho Dani Curbelo que es una artista tinerpeña y ha hecho ilustraciones de cada una de las historias pero a partir de lo mismo que yo he analizado ha habido como dos procesos de interpretación el proceso mía de interpretación como investigadora y el de Dani como artista desde el mismo material ¿no? ella ha hecho ilustraciones que tienen que ver con elementos simbólicos vinculados a lo que ella ve en la entrevista ¿no? y todo tiene que ver con cosas que cuentan ¿vale? hace como un conglomerado simbólico de elementos de cada una de las historias esta es una de las historias que es la de Rosy y nada más les enseño una pero no les voy a enseñar todo lo de Dani porque si no de pelo bueno, eso es muy importante que no había hecho bueno y la otra como les decía es lo del grupo focal ¿no? que era cuáles son las acciones que habría que llevar a cabo para mejorar la vida de las personas adolescentes trans arrancamos con esa pregunta ¿cuáles son las acciones? y empieza un debate libre el debate libre donde arrancas por el ámbito de la escuela ¿vale? es muy llamativo porque les decía antes la escuela la escuela les decía antes que en la biografía lo que hila es la familia ¿no? aquí la escuela ¿no? como es fácil además aparece todo el rato un debate muy fuerte en torno a la escuela aquí participan otras adolescentes ¿no? con una Adriana Violeta Mateo y Canilo de entre 12 y 18 años en este caso acabado de cumplir después de esta pregunta inicial lo que voy haciendo es que les voy lanzando acciones sobre los planos que yo estaba incluyendo y que eran los más importantes acciones posibles para que discutieran sobre esas acciones ¿vale? entonces empezaban a discutir sobre qué le parecían esas acciones e inventaban nuevas ¿no? veían yo veo mejor hacer esto no tiene ningún sentido es lo que debería se debería hacer esto ¿no? y tuvieron ideas de verdad o sea fue yo creo que tenemos que preguntar más a las personas adolescentes para guiar lo que hacemos porque fueron bueno yo fueron creo que tres horas en la que yo solamente escuchaba atentamente porque me parecía impresionante el nivel de articulación también de cuestiones que se nos pueden escapar ¿no? a personas adultas todo esto va a se va a publicar está en prensa ya en un curso decía antes viviendo de Villaterra en un libro de Villaterra que tiene las ilustraciones de Dani que es eso que les decía antes de lo de traducir ¿vale? las historias que se presentan en el libro no son las historias interpretadas de mi proyecto de investigación sino son historias despojadas de mi interpretación que lo que en realidad muestran es esa biografía dejando abierta la posible interpretación de quien la lee pero sobre todo está muy pensada que moviliza a que al leerlo te movilice te mueva que te llegue a lugares que te haga pensar sobre esas vidas y también conecte con aspectos que tienen que ver con la tuya propia y ahí la segunda parte que está más vinculada a esa cartografía de los planos del acompañamiento el libro tiene esos dos apartados otra de las cosas que también tiene que ver con esa transferencia es el seminario que hicimos la semana pasada hicimos dos seminarios y aquí solo quiero hacer un comentario porque me parece que tiene que ver mucho con la necesidad de tener herramientas y de este contexto que les decía de disputa el seminario tenía 15 clases cada uno dos turnos se apuntaron al seminario 180 personas solo de 30 180 solo tuvieron plazas duplicamos las clases para cada uno 3 en cada uno 16 personas y es importante o sea que hay necesidad de tener herramientas para trabajar en este terreno y eso es muy buena noticia también que los profesionales se movilizan de hecho una de las cosas que más se dijo en los seminarios que eran muy buenas noticias que los profesionales quisieran tener herramientas y que hicieran ese tipo de procesos bueno voy a hablarles un poco de los planos de acompañamiento pero desde lo que cuentan las personas adolescentes ¿vale? a ver cómo estamos de tiempo va voy bien los planos más importantes voy a sacar toda la ciudad de los planos de acompañamiento son estos uno tiene que ver con la experiencia de género es decir eso de ese proceso al final lo estoy mirando como un proceso con el asterisco que tiene que ver con llegar en un determinado momento a que lo trans sea un marco posible de explicación de lo que a mí me ocurre es decir que hay un proceso es un marco explicativo es una narrativa posible de lo que a mí me está pasando la cuestión es si la narrativa es lo suficientemente abierta o no entonces ese es otro elemento como voy a llenar de ahí cuando pongo lo de mirar desde adentro tiene que ver con que en realidad desde el marco del desorden lo que tendemos todo el rato es buscar para etiquetar y validar es decir hay determinada todo el proceso de evaluación además lo que se hace todo el proceso de evaluación en el que se buscan elementos en la infancia en la infancia como un lugar en el que al final las personas adolescentes están todo el rato porque tienen que explicarse todo el rato tienen que explicarse ante un montón de gente constantemente entonces hay una motiva muy elaborada y muy reflexiva y al final todo el rato hay una búsqueda de la infancia hay veces que no hay elementos de la infancia es que hay veces que no hay hay una de las entrevistas que en el caso de Andrés en el que no lo hay entonces lo que cuentas con angustia en el momento en el psicólogo en el que todo lo que está buscando y preguntándole si jugaba con muñecas o con camiones cuando era pequeño y Andrés decía no sé con todo no sé no sé y hay un momento así final en el que el padre le echa un cabo y dice te cortabas el pelo se cortaba el pelo se quería cortar el pelo claro es como asunto leído desde fuera del contexto es como absurdo es como que yo a mí me hace en ese tel y yo no paso como mujer es decir y eso se pone en evidencia que hay procesos en los que a lo mejor la infancia no es un lugar de enunciación que a lo mejor sí que a lo mejor de diferentes maneras y ese proceso de mirar desde adentro nos complejiza nos hace entender que puede haber una enunciación clara de pequeña decía que me llamaba Jenny cuando jugaba con mis primas o puede ser puede haber una enunciación de pues no sabía exactamente lo que era hasta que una vez mi abuela me dijo que no podía jugar a eso porque era una niña y entonces me gustaba en realidad jugar en el ambivo es decir que hay un montón de formas de relatar todo ese proceso y entonces la infancia es un lugar todo el rato y es un lugar que se recurre incluso cuando no lo he vivido porque saben que es lo que se evalúa pero después hay momentos de lo que pasa en la adolescencia cuando esto ocurre sin que haya previos que están sobrevaluados también y por qué no es que no tú no decía una de las entrevistadas decía mi madre necesitaba pruebas y yo no tenía pruebas porque yo no escondí cuando era porque yo copiaba a los niños entonces no tenía pruebas para ella no había ninguna prueba como se lo explicaba ya me veía como un niño como un chico bueno entonces esa parte lo complejiza y lo dicen las personas y después del tránsito también y lo dicen que ahora veremos cómo explican también esa parte de es que tienes que estar todo rato sosteniendo porque si no parece sosteniendo el dinero porque si no es te arrepentiste también ese como el proceso lineal que tiene que ser super claro que el género tiene que ser clarísimo y tengo que tener ninguna duda no puedes tener si estás en un lugar no puedes hacer pues cosas que pongan en cuestión entonces seguro ¿no? otra de las cuestiones como el deseado de la familia el reconocimiento y el bienestar es un ámbito es un ámbito súper importante y que además correlaciona con otros estudios que están constantemente planteando como uno de Kylie Ryan que plantean que la aceptación de la familia está directamente relacionada con el bienestar de las criaturas igual que al revés la no aceptación lo que da son más situaciones de intentos de suicidio y de malestar incluso de otros problemas relacionados a la vida con la sexualidad con la relación amorosa es decir con otros tipos de dificultades entonces aquí otra vez aparece el deseo de un elemento central efectivamente lo es pero también es muy interesante de las cosas que proponen las personas adolescentes que ahora los vengan ¿no? bueno, se las voy a poner bien y lo voy a contar miren, por ejemplo ¿no? en esto dicen el de Adriana dice cada persona es un mundo entonces cada persona trans es diferente los padres a lo mejor piensan que una persona trans solo es la que juega con muñecas pero no a mí antes me encantaba ponerme chándales y ahora voy todo el día con pantalones chándales y yo creo que mis padres han llegado a lo mejor a preguntarse habrá cambiado de decisión con su tránsito ¿no? esto es un peso súper fuerte de hecho lo plantean como un peso fuerte es decir la mirada constante sobre ello ¿no? sobre la posibilidad de que de que pueda cambiar ¿no? que se haya arrepentido ¿no? de hecho lo dice decía también Camilo en el grupo focal decía es que a veces no puedo estar ni triste porque si estoy triste me dicen ¿te has arrepentido? y decía pues puedo estar triste ¿no? estoy triste porque estoy triste no todo es ser trans ¿no? pues también es como cae la etiqueta que al final homogeniza todos los aspectos de la vida de la persona y no permite ver también el movimiento ¿no? del proceso un proceso en el que en las entrevistadas por ejemplo las biografías como Rocío decía es que hay un momento en el que sientes que tienes todo loco como que agarrarte un montón al estereotipo para al inicio te tienes que agarrar como para que no te cuestionen y luego te vas dando cuenta que te puedes ir relajando ¿no? que al momento entón que estás te reconoce ya te puedes relajar ¿no? en diferentes aspectos también lo decía otra de las personas entrevistadas decía que es el momento de mayor vulnerabilidad ¿no? el momento de inicio del tránsito pero que luego hay cosas que te las muertes en el inicio de tránsito era fatal pero que luego la vida de otra manera ¿no? empezaba un poco flexibilizar pero por eso tienes que tener un contexto que te debe flexibilizar también que eso es importante en lo de las redes de parentesco esto de para mí es una cuestión muy clara ¿no? dice aquí Violeta dice se supone que tú con tu familia estás en tu espacio seguro ¿sabes? estando en tu casa con tu familia es el espacio seguro si no es así si no lo es o sea si tu familia no te apoya ya ese espacio seguro a Dios imagínate o sea tienes que pensar el tiempo que vas a estar con tu familia tienes que pensar Dios ¿cuándo me voy a independizar? esto es lo que les hablaba antes del tema de la dependencia y esto aparece constantemente en todos los relatos la idea de lo haré cuando sea mayor para no tener que decirlo ¿no? y la idea de que que puede nacer un espacio seguro es decir que también a veces creamos una o sea lo que queremos es que la familia sea un espacio seguro pero a veces creamos una fantasía sobre la familia y la familia también pueda cogernos mayores errores entonces creo que lejos de idealizar el contexto de la familia lo que tenemos que pensar es que necesitan esa vida para ser cuidadas y son redes de parentesco que faciliten y las cuiden ¿no? y de hecho hay situaciones en las que su familia o la biografía en las que ha habido un rechazo familiar y lo que permite esa acogida son otras redes ¿no? de apoyo de hecho le preguntaba ¿qué es lo peor que ha vivido? ¿no? al final de ella escuela de entrevista ¿qué es lo peor y me dijo el rechazo de mi familia y qué es lo mejor? haber tenido otro tipo de familia ¿no? que vida no me dicen con son otras redes de parentesco ¿no? entonces ahí nos da pistas sobre sí sobre con la familia hay que trabajar pero también a veces es verdad que no hay familia ¿no? la familia es un espacio de daño y hay que tenerlo también en el encuentro aquí esto lo que remite que empezaron en un momento dado a hablar de la importancia de acompañar a la familia o sea no solo acompañar a mi familia le decía esto está recordando una convivencia de familia Mateo ¿vale? dice recuerdo que era algo precioso porque por las noches te guías a padres hablando y algunos llorando y es que era precioso los padres y las madres y las familias necesitan eso las realidades trans por muchos que no nos gusten no están normalizadas hoy y las familias que en su mayoría han crecido en otros tiempos que a lo mejor han sido un poco más cerrados necesitan realmente entender lo que está pasando con su hijo su hija su sobrino con lo que sea para poder saber cómo tratarle como llevarlo ¿no? entonces a mí esto está primero lo de que miren por la mirilla ¿no? es decir los padres no saben que estaban mirándolo y estaban llorando ¿no? porque muchas veces damos una emoción que contenemos para que no nos vean los hijos ¿no? y mayorar por esa situación pero que lo esté valorando como precioso ¿no? como que es un momento que necesitan sus familias también y que están siendo acogidas por otras por otras familias ¿no? y un proceso que facilita comprender la realidad fíjense que en esta parte me parece un montón de interesante porque no hablan así de del psiquiatra o del psicólogo ¿vale? o del médico ninguno hablan así de ese momento de un espacio de comprensión en mayúsculas de espacios comunitarios de comprender de ampliar la mirada de lo que significa de poder vivir ¿no? no los otros pasos un espacio instrumental que me permite ser y que a veces también engaña para poder ser y si me si en la evaluación tengo que decir que de pequeña me sentía niño lo digo aunque no se hace y sé que es instrumental pero este es un espacio transformado y eso también creo que es una de las herramientas ¿no? la escuela ¿no? les voy a leer una cosa así como de la escuela bueno esto primero de violeta ¿no? que dice dice violeta llega a la etapa del instituto y ya cuando se supone que tienes que tener una vida pues de adolescente con las hormonas con los altibajos todo el tema pues se ve un poco influenciado no, influenciado no como perjudicado por así decirlo por el tema de que el instituto es un cotillero que por ejemplo una chica se llama Sara tiene la pene ¿sabes? entonces estás con la incógnita Dios tiene TN Dios entonces me voy a de por si me gustan las joyas esto lo dicen sobre todo las chicas en el espacio y en la biografía situaciones de violencia relata a un chico pero las dos chicas las chicas y aislamiento o violencia directa relata y es tiene que ver con la visibilidad que también nos lleva visibilidad como persona trans ¿no? es decir que genera el cotillero como decía decía la otra Adriana decía que la otra chica que estaba en este grupo de un grupo de apoyo de un grupo de un grupo focal decía que te genericen con eso explicaba que la margen que digan eres trans y entonces y entonces se ponen todo el mundo la cotillera y se ponen todo el mundo a preguntar entonces empiezan a hacer preguntas sobre mis genitales sobre no sé cuánto sobre si no querés sobre quién le gusta sobre si no sé cuánto ¿no? o las situaciones de acoso vinculadas también con tus genitales ¿no? en el una de las chicas entrevistadas que ahora decía como un grupo de chicos se acerca a ella y le dice avisa si se te pone dura ¿no? y le responde pues cuando se me ponga dura se me pone más grande avisa si se te pone dura ¿no? entonces están marcando constantemente ¿no? y los chicos como forma de ¿y contestan? ella responde si se me pone dura se me pone más que pasa más grande que tú te responden los mismos términos ¿no? pero claro se ve obligada a tener que estar en las mismas lógicas de respuesta ¿no? o de utilizar la violencia física como respuesta también cuando te agreden entonces aquí claro y que después aparezca el relato de no me ocurrió nada porque tengo carácter o porque soy muy fuerte claro un peso es súper bestia para una criatura ¿no? porque todo el peso de que no ocurra una situación de transfobia o de violencia o de acoso escolar sea porque tú puedes con ella ¿no? y ese si ese mensaje está pues igual tenemos que replantear lo que está pasando en la escuela y entonces quiero leer una cosa del libro ¿no? que creo que una cosa que viene a significar eso ¿no? y digo habitamos la escuela desde la edad temprana en los límites de su geografía aprendemos vívidamente los de nuestros cuerpos ¿cómo habitar la escuela cuando en ella se afianzan y reproducen los valores hegemónicos de género capacidad o edad? ¿cómo experimentar comodidad cuando se encarna la quiebra de esos valores? ¿cómo construir un sentido de ser amable cuando son habituales los distintos de puta subnormal gorda marica o trabelo? ¿es posible encontrar puntos de fuga en sus rígidas estructuras? ¿grietas que permitan deporder la rigidez que nos araña la piel al sentarnos en el pupitre? ¿es posible que en las grietas crezcan flores? la realidad trans es como un seísmo para el edificio de la escuela podemos arreglar los destrozos hacer como que no pasa nada colocar meticulosamente cada cosa en su lugar pintar de nuevo el baño de rosa y azul enseñar geografía como si la sacudida no hubiera ocurrido hacer de ello un secreto instaurar el daño como práctica educativa pero también podemos aprovechar los derrumbes para rediseñar el patio inventar juegos con las piedras tirar algunos muros que ya sobraban pintar con nuevos colores e investigar sobre movimientos tectónicos la creación de cordilleras en definitiva mirar la realidad con nuevas lentes enriquecer la vida escolar y abrazar la diversidad como algo que nos constituye evidentemente yo apuesto por lo último pero también sé que no es una tarea fácil pero es desde el espacio del aula y de la práctica educativa desde donde podemos hacer una escuela diferente y esto puede ser una oportunidad para que crezcan flores en la grieta estrajecidismo o sea creo que en esto lo importante es que efectivamente la escuela sigue siendo un espacio de reproducción de desigualdad pero que hay una oportunidad y eso significa que actuemos es decir que hay que estar actuando constantemente en la escuela tiene que ser un espacio acogedor no porque venga una persona que es lo que veo también en algunas de la biografía se ve claramente hay un tránsito se transita y ya está y hay situaciones continuadas de acoso hay un tránsito se interviene educativamente y podemos minimizar esas situaciones de acoso incluso que esa persona se sitúe en un espacio de reconocimiento y que diga en la entrevista me sentí orgulloso porque la persona primera persona trans del instituto es bastante diferente a me tuve que ir del instituto porque no ha matado más son relatos bastante diferentes la salud y la trans patologización aparece constantemente la patologización una cosa importante es que no solamente tiene que ver con la eliminación del diagnóstico psiquiátrico se podríamos llamar desiquiatrización sino que también tiene que ver con dejar de considerarlo trans como un problema que requiere soluciones médicas y en este asunto es muy llamativo pero las personas adolescentes trans del grupo focal que hicimos hablaban constantemente de no entender lo trans de los médicos y me parecía llamativo porque insistían en que la puerta de entrada para conocerlo trans no debería ser el espacio médico porque daba un sentido ya de sí y bueno una de las cuestiones aquí por ejemplo Violeta lo que planteaba era aquí todo lo que tiene que ver con la transacción médica no decía ah no o sea que se dirigen a ella ah no es que soy una riva trans y ya te has operado y ya te has puesto tetas y ya te has quitado el coño y ya te hice un coñito ah y las hormonas cómo te van ¿sabes? no mira puedo tener una transición médica puedo no tenerla ¿sabes? que se enseña eso constantemente lo que interpelan es a que se enseñen a que se enseñe diversidad a que amplíen la mirada social que no me ubiquen en un lugar puedo tenerla o no pero no me ubiquen constantemente ahí ¿no? y este es muy interesante porque tiene que ver con cómo funciona lo médico también ¿no? y cómo las criaturas adolescentes trans a veces no siempre pero a veces desbordan ¿no? y discuten en ese contexto entonces aquí lo que está hablando es de cirujano de para hacerse una mastectomía ¿vale? hay diferentes tipos de cirugías hay cirugías que se entienden que son más femeninas cuando es la cicatriz perdón cicatriz que se entiende que es más femenina y hay cicatriz que se entiende que masculiniza el torso ¿no? entonces aquí Bruno dice a mí me gustaría tener la cicatriz porque sí porque me parece mejor percepción mía ¿sabes? de mi cuerpo y tal le digo mira para mi percepción como yo pienso a mí me gustaría más la que es por debajo ¿no? me dice no porque sos más femenina eso es el cirugano dice Bruno yo tengo una visión de mi cuerpo yo tengo una perspectiva de mi cuerpo tú no tienes una perspectiva de mi cuerpo tú no puedes decir me voy a quedar mejor porque es más masculina y sobre los espacios de parques y comunidad a mí es que estas dos líneas me parece que condensan todo me dice Mateo necesitamos reunirnos necesitamos información ¿sabes? necesitamos tener algo en donde apoyarnos de la manera que sea a mí es que me parece que es radical o sea esta frase tiene el internet ¿verdad? pues como se dice ¿no? tiene la información que ve en internet cuando hablamos de educación sexual siempre se dice eso ¿no? y aquí como lo veo digo ya total en internet no están en internet claro están en internet siguen en youtube en instagram claro que sí se emocionan en internet se identifican en internet pero necesitan un espacio donde apoyarse necesitan ese espacio de la manera que sea me parece que movilizan esa idea de la importancia que tiene la comunidad como un espacio de aprendizaje y de transformación y aquí eso insiste Bruno dice en todo lo que llevo en todo lo que llevo de tránsito lo que más me ha ayudado el grupo de apoyo con ellos he evolucionado muchísimo como persona no solo como persona trans sino como persona en plan general o sea el poder tener empatía con otras personas el ver la diversidad de tránsitos que hay de diversidad de puertos que hay de diversidad de personas y el sentirse seguro eso es súper interesante porque al sentirme seguro acompañado sientes que el tránsito no es tú solo o sola sino que hay más personas incluso tan cercanas que a lo mejor están en tu instituto ¿sabes? ya no es solo el ir a clase y soy como una persona trans en clase oh Dios mío wow que raro sino que hay más gente ¿sabes? hay un espacio a lo mejor de dos tres horas al mes a la semana o cuando sea que yo me siento seguro en plan que sé que no me van a juzgar porque sé que van a tener que estaría conmigo y yo con ella y como perdoción adolescente nos acompañamos totalmente otra vez sobre lo mismo cuando les dije antes que cuando les di las transcripciones de las entrevistas el único que me respondió fue Andrés y Andrés señaló un señaló una parte en la que cuando se encuentra con otras personas adolescentes trans en un espacio a todos y dice que para él esa era de toda la historia lo más importante lo que quería destacar como más importante y dice en esa porque no tengo el extracto pero sí quería contarles porque decía algunas cosas respecto a ir al espacio de apoyo que creo que son fundamentales para entender de lo que estamos hablando y cómo ayuda a desplazar también algunos relatos de lo trans decía yo tenía miedo al principio de ello tenía miedo porque pensaba que a lo mejor yo no era lo suficientemente trans fíjense no era lo suficientemente trans que esas personas y dice porque también pensaba que iba a ser una nube de gente odiándose a sí misma odiando a sus cuerpos queriendo cambiarlo todo al final me está contando cuál es el relato de lo trans que había ido incorporando a lo largo del tiempo y cuando llegué fue al revés primero que las personas trans que había conocido no habían hablado de lo trans y de repente me hablaban me hablaban de un montón de cosas me hablaban de cómo habían sido sus tránsitos me preguntaban cómo estaba con mi familia dice y para mí fue emocionante y esa fue la parte que destacó de todo cuando le preguntaban y pudo hablar de lo trans me parece que nos da pistas sobre la importancia que tiene también para crear contextos amables y contextos que permitan a la gente crecer y no generar más daño porque sabemos que la norma del género hace daño que daño y maltrata entonces los espacios en los que podamos significar el género y las relaciones de género de otra forma son espacios que pueden ser vidas más atribuibles para todos pero en concreto las personas de los investigadores esto ya para cerrar porque planteo lo del acompañamiento afectado y tiene que ver mucho con primero con una forma de entender el proceso que les decía al inicio que ha sido un proceso en el que se han cruzado pues el activismo con una vida investigadora con el acompañamiento y al final todos este tipo de procesos son procesos en los que te remueven emocionalmente escuchar al detalle cada una de las entrevistas revisar mil veces lo que estás haciendo construir otras 50 veces las biografías y volver una y otra vez constante te lleva como les decía a algunos lugares además en los que te impacta emocionalmente esto es lo que he hablado son demandas pero no hemos visto la parte de las historias y hay momentos del relato que son decatadores y que te decarran y momentos que te hacen reír y te hacen llorar también de alegría y decir que bonito es lo que está contando te moviliza constantemente y en realidad es que eso es lo que pasa no en un proceso de investigación sino en el acompañamiento eso también ocurre y creo que es muy importante buscar el lugar en el que eso sea productivo es decir que eso sea productivo en mejorar las formas que tenemos de ver la realidad amplificarlo es decir no seguir con nuestros esquemas cerrados en los que intentamos imporsetar a la gente o con nuestras formas lineales de intervenir porque el protocolo dice que hay que hacer esto sino que nos permite ponernos en juego y ese espacio como decía del afecto creo que es el espacio que nos puede ayudar también que es un espacio transformador que permita transformar la realidad y generar formas de acompañar que sean atentas a las necesidades de la gente de esa manera de una manera muy sensible junto a lo utilizo de una autora que es el libro de epistemología del armario y que ha seguido produciendo sobre todo ahora hace muchas cosas de estudios y en el ámbito también de giro efectivo y ella habla de del junto a como una proposición para estar al lado de no encima ni debajo ni delante ni detrás sino al lado y que en el lado ocurren cosas así estar al lado efectivamente es un lugar de encrucijada muchas veces de dolor de incertidumbre también muchas veces pero que es el lugar que nos permite estar con las personas que acompañamos y para y después desde esa perspectiva también ética de dar lugar no decir que no aplacar la voz sino que nosotras como personas adultas en el caso de la adolescencia trans que estamos acompañando esa perspectiva nos lleve a en todo caso hacer una mediación sensible a su experiencia sabemos que la dependencia es real en el contexto pero podemos hacer mediaciones que sean sensibles en su experiencia y eso solo nos permite tener sanidad ser consciente de que el lugar ocupo y como está impactando también mi lugar como persona adulta en su trayectoria en su mundo dice para terminar que esto dice Bruno cuando cierra cuando les pregunto al final del grupo enfocar que como han estado que se han gustado la experiencia dice Bruno me gusta que haya estas cosas porque nota voz y voto me explico es especial no da lugar a poder expresarnos y cómodamente porque yo estoy súper cómoda aquí o sea no sé si me explico es un espacio en el cual me están escuchando sé que tú me estás escuchando no me estás jucando si me hacías preguntas es para poder entenderme o sea no para jucarme sino para entender entonces eso es súper bonito como que me siento súper cómoda me voy de aquí diciendo yo me he estresado como persona trans pibe y me encanta en plan que suena todos los días yo vivo como un pibe por ahí en la calle pero como vive trans aquí me siento guay me siento ché en plan yo estoy orgulloso de mí mismo ¿sabes? del espacio de ti no sé si me explico eso si quieren comentamos cosas que me apetezca no sé que me apetezca comentar compartir si hay alguien online que quiere decirle una cosa sin vez que hacer mi pregunta y como mínimo bueno te voy a volver un poco como yo lo he recibido más de preguntarte a mí se me hace un mundo inmenso todo esto y además claro tú lo circunscribes a la adolescencia pones además de 12 a 18 que a mí me parece un espacio gigantesco porque la experiencia de un trans de 12 comparado con el trans de 18 tiene que ser completamente diferente porque la han pasado muchos años y pero bueno así está diseñado tu proyecto de 12 a 18 y luego pues también me parece que es un aspecto fundamental un momento histórico y cultural que estamos viviendo que esto planteado hace 10 años nada más hubiera sido completamente diferente de hecho yo estoy muy sensibilizado por la reacción del feminismo al proyecto de ley por todo lo que se ha contado entonces esto me da por un poco las antenas ¿no? y también creo que bueno que hay una parte que no es que la tenés hacer tú pero hay una parte que a lo que parece que es fundamental que es la parte anterior a la iglesia la parte del niño hasta que de la adolescencia porque es una una edad tan difícil y tan crítica y que necesita el tanto acompañamiento como después a los niños y a sus padres porque hasta que llegan a la adolescencia ha pasado mucho tiempo ¿no? de crisis y de y luego uno hace un comentario a propósito del tema del tema de la educación que si si diagnóstico médico no diagnóstico médico yo estoy de acuerdo en la depanatización lo que me parece sin embargo es que hay que abrir un debate sobre cómo acompañar a este adolescente hacia su madurez psicosexual y yo pienso ni patologizar ni despatologizar pero yo pienso que a pesar de que aquí se nos ve como muy que ha tomado a su vida y como que ha tomado a conciencia de su decisión de su proceso yo me pregunto si no habrá muchas dudas de hecho te voy a recomendar una serie que terminé de ver y leer que me encantará que la verdad a veces está en inglés el nombre dice we are we are Netflix que trata el tema de la transsexualidad de una manera muy bonita y habla de los de los los que tiramos arrepentimientos que no 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 es la palabra de todas las dudas y de todos los intentos y de todas las partes no claras que hay en un proceso de desarrollo psicosexual bueno para terminar lo que yo quería comentar es que yo entiendo que hay una necesidad de acompañamiento que no hay nada del médico que no hay nada del psiquiatra pero que si debería ser una un soporte que tendría que dar la comunidad que es el acompañamiento profesionalizado de el niño niña y su familia y su entorno más allá de que esté ya protocolizado en la educación pero yo pienso que eso podría ser lo que respondiera una necesidad que realmente llevara a un final sensato un final respetuoso ¿no? para la persona porque claro las feministas están furiosas con el tema de la de lo espatografizado y se critica mucho la igualdad por el tema de nuestra policiación cuando en realidad si te creas sin el diagnóstico tiene que haber algo que alude y te acompañe y que olente en los temas de lo que ha llamado tú el arrepentimiento lo que se madura en palabras de ellos pero si que tiene que ver más con procesos yo no lo planteo como arrepentimiento sino como pero cabe perfecto en las autoras o sea que es una duda evidentemente hay procesos bueno y que no está lineal y la forma de entender experiencia del ingeniero no tiene por qué ser tan linealita es clave siempre que es lo que planteamos y menos en este cuadro histórico que está hoy mismo a lo mejor tres años si va a ser y más de mi siglo pero ahora tienes todo el mundo en contra entonces claro que los procesos son muy complejos y muy alivacados yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando o sea que creo que te abunda en esa o sea que estoy de acuerdo con lo que estás planteando de la importancia del acompañamiento de los procesos o sea cuando dice el delirio desde el adentro tiene que ver no es porque esto todo como merece pero tiene que ver con una mirada que desborda las formas habituales que hemos tenido de comprender esto que es el género la identidad del género y cómo se acompaña es decir que en lo que lo que nos están suponiendo delante de la criatura es un reto es un reto entenderlo ¿no? y cómo lo están vivenciando cuáles son las narrativas que están disponibles y efectivamente yo sí soy de la opinión de que hace falta acompañamiento o sea por eso lo planteo ¿no? pero que igual que no significa cuando planteamos que es patologizar no significa que en opinión sean los psicólogos y los psiquiatras sino que el problema es que el acompañamiento actualmente se reduzca a un diagnóstico psiquiátrico en una vida eso es un problema porque eso está significando la experiencia de una determinada manera aunque sea burocrática eso impacta subjetivamente en qué forma de entenderlo además no es un proceso claro mira el otro día un psiquiatra que participó en el seminario chileno dijo una cosa muy interesante ¿no? dijo a veces no nos damos cuenta que cuando llega a la consulta ya han pasado muchas cosas eso es un hito más y si solo entendemos ese hito no estamos comprendiendo el proceso y el proceso no acaba en el momento en el que la consulta continúa entonces lo interesante es cómo articular un espacio en los que podamos acompañar y que no directamente sea todo significado ante los médicos ¿no? que luego hay necesidad de algunas personas de aspectos relacionados con los médicos vamos pero acabamos en el que se habla del consentimiento informado del acompañamiento del consentimiento informado y de hecho en el grupo Foscato bueno uno que era que estaba más activo en cuestiones así que planteaban muy muy pensada decía yo necesito también acompañamiento psicológico me gustaría poder crearlo ¿por qué tiene que ser una vida? porque van con desconfianza porque nos están evaluando no nos están entendiendo nos están preguntando no para como decía al final no para entenderlo sino para hacerlo para abogarlo no te sé claro lo que significa es una hay otra cosa que yo soy feminista pero soy inclusivo no soy clase estudiante al revés o sea creo que es como un asunto feminista y que pensar sobre la despatologización es un asunto feminista o sea porque a veces es muy fuerte que digamos que alentemos los diagnósticos cuando son los más sexistas de la comunidad es decir entonces pero que requiere repensar repensar primero que eso el desafío que nos están lanzando de cómo se está significando lo trans pensarlo desde ahí no desde los parámetros viejos sino pensarlo de otra manera y ampliar el marco y tendríamos que ser creativas es decir claro lo que nos está poniendo adelante es que hay que pensar hay que sentarse y hay que ser creativas para hacer acompañamiento sensible y no me lo estoy inventando yo es decir a nivel internacional dentro de los paradigmas también hay abordajes diferentes o sea el abordaje biomédico que es de toda la vida que tenemos aquí y después están los abordajes por ejemplo que se han disfrutado que son los del acompañamiento de género en Canadá Estados Unidos en algunos espacios más privados pero que están desarrollando espacias clínicas por ejemplo el práctico de la clínica pero tenemos todo el espacio de integridad social de integridad social que para mí la cuestión sería que lo dicen ellos pero yo lo veo o sea que la puerta de entrada no debe ser de la integridad sanitaria si de verdad queremos una comprensión atender a lo que están planteando cuando sea necesario sí pero como puerta de entrada para hacer un acompañamiento igual el acompañamiento social familiar que no está educativo el primer y luego lo demás y lo de las criaturas lo veo clarísimo lo que pasa es lo de antes de la adolescencia lo que pasa es que la adolescencia es siempre ahí pero lo veo clarísimo y de hecho las personas adolescentes las personas adolescentes cuando lleguen a la adolescencia hay unas personas que han hecho un caso con la infancia y las entrevistas que se hagan ahí serán totalmente diferentes a los adolescentes que están en el actú que comenté que miren solamente la palabra y me caigo que comenté una gran serie porque trata justamente de personajes que están en la duda y que hacen a lo mejor lo que llaman ellos el proceso de arrepentimiento y tienen 14, 15, 16 años lo que es movimiento yo creo que tenemos que estar que una de las cuestiones es entender eso que no es algo tan claro muchas veces sino que puede haber algunos movimientos pero lo que se plantea como herramienta está muy bien en la lógica de omelta que si está en un lado está presentando para atrás en un proceso de la comprensión de la identidad de la expresión de género lo que implica es un montón de posibilidades en la forma en la que se puede ir expresando lo que pasa es que desde la mirada más rígida ese movimiento implica que hay que cambiar de lugar pero en realidad igualmente también es un montón de igual sino que es una parte de un proceso más amplio y de hecho algunos modelos como les decía antes el modelo de definición de género distinguen entre criaturas transgénero que hacen transgénero sociales de género y género expansivo por ejemplo o sea hacemos una distribución y tienen una relación para distinguir y plantean también que ellos se puedan de momento en los que hay un cambio a nivel de un proceso claro son formas diferentes de comprender y muy imbricadas en los cambios sociales yo creo que no te puedes pactar con los pocas de qué cambios sociales están ahí en los que no se puede tener en la vida no sé si quieres comentar a alguien pues no yo también quería preguntarte por cómo afecta tu investigación al feminismo o sea qué retos le plantea al feminismo ahora porque tengo la percepción siempre que o te oigo hablar o leo sobre el mundo trans o el mundo queer tengo la sensación de que la realidad está desvolgando la realidad trans está desvolgando el concepto del feminismo y que creo que nos están obligando si no queríamos tener un nuevo marco teórico ahora tenemos que dar respuesta a esta realidad mi investigación se inscribió un estudio feminista o sea eso es como entrada y además se inscribió la filosofía feminista el conocimiento es decir ese es mi punto de arranque otra cosa es entender que el feminismo solo tiene un marco teórico que sería revolucionista porque en realidad la historia de los estudios de la vida y feministas han habido disputas una disputa tan sencilla como la relación entre sexos menores es decir que no es tan claro que forma parte de una corriente de pensamiento una forma de entender las relaciones entre sexos menores sexo como inmutable como la realidad binaria y el negro que se construye pero hay otros planteamientos en el feminismo que han disputado esa consideración y esa concepción es decir forma parte del feminismo y de la historia feminista y en esa aproximación a nivel de suerte de mucho interés cuáles han sido las aproximaciones en las que han puesto en relación todo lo que tiene que ver con la cuestión de género y la sexualidad y creo que plantean el campo la análisis muy rico pero también es verdad que es una disputa entre posiciones feministas que no es nuevo lo que pasa es que si no parece problemático entender que una es más feminista y además no somos feministas sino que somos gente que no dedicamos a ser no siempre pero ni más lo se escribe ahí otra cosa es que sea un planteamiento que no sea hegemónico en determinadas posiciones y que entienda que en la discusión sobre los trans forma parte del feminismo igual que también la discusión sobre la masculinidad o la discusión sobre la sexualidad que siempre forman parte de los intereses del feminismo o de los de los trans así que que aporta pues aporta en el sentido de una mirada feminista sobre los trans porque también se puede hacer una mirada más feminista sobre los trans eso también está presente yo creo que ya tenemos que profundizar una mirada feminista que concretice la realidad que no caricaturice a las personas trans que humanice prácticamente sus experiencias y creo que esos son valores para el feminismo lo de no deshumanizar pero también de violencia gratuita caricatura que fomentan la violencia yo lo digo y lo digo con el corazón en la mano o sea yo he visto tweets comentarios de gente muy reconocida que pienso ojalá no lo vea Chiara o no lo vea Rosy o no lo vea bien ojalá ¿sabes? porque se me acaba un episodio que es muy destino de violencia o sea ¿cómo podemos permitirnos eso? ya ni como feminista como sociedad ¿cómo podemos permitirnos eso? o sea y lo pienso o sea lo primero que pienso cuando veo eso es que digo por favor que no lo vea y después una anécdota iba un día después de una de las entrevistas llevando a la chica a su casa que tiene 15 años la estaba llevando a su casa y empiezan a hablar en la barrio sobre el tema trans y fue justo bajarse y eso empezaba a hablar de perspectiva trans y dije menos mal trabaja o sea yo no podría haber sostenido ese nivel de lo que escuché después con una criatura de 15 años que ha vivido violencia en el centro educativo por ser una chica trans y yo creo que esa cosa tiene que pensar y que podemos tener una discusión de ideas y podemos ver sobre cómo afectar las cuestiones prácticas pero eso tiene que pensar y creo que no es más consciente y después otra cuestión que no digo que se me olvide que es que el feminismo en el Estado Español si se ha caracterizado por algo ha sido alianza con las personas trans con el movimiento del derecho es decir se ha caracterizado por eso no ha habido una disputa abierta como en Estados Unidos o como en otros países se ha caracterizado por buscar si no es el feminismo y ahora estamos así que una fiebre brutal de un movimiento que ha sido de mucho diálogo o sea en los inicios del movimiento de patologización estaban en la línea personas en el Estado en el 2009 las jornadas de Granada fueron las últimas de las jornadas feministas estatales y lo que hubo fue un debate sobre lo trans una disrupción del movimiento trans el diálogo con el feminismo brutal y ahí están las comunicaciones que se pueden ver en el Internet sobre lo mismo entonces ha habido ha sido eso lo que ha estado en el feminismo en España entonces lo hace que hay para pensar yo pienso que también el movimiento que ha ido variando en los últimos décadas de hecho yo creo como movimiento trans prácticamente hace 40 años existía se llamaba travestis donde estaba rutinado el transgénero con el travestismo como soy era una madera de identidades y de procesos de identidad bastante diferentes lo que pasa es que claro felizmente vamos evolucionando y ahora los trans están ocupando su humor y su reivindicación pero es nuevo es nuevo yo pienso que por eso también la gente lo desconoce los padres lo rechazan los humoristas hacen el humor de eso a lo mejor de 20 años y el humor no se podrá sustentar en ese gobierno no le da gracia a nadie yo qué sé pero es como que me das cuenta que lo trans como lo estamos entendiendo ahora no era una era una terequia no era una definición tan clara como lo sé y hay perspectiva que también yo creo que es importante que como tú decías que en lo trans hay algunas aspectivas que no tienen que ver con el feminismo y hay otra que sí que yo me acabo diciendo es un elemento de Rusia la comprensión de lo tanto y del feminismo y creo que ahí hay un espacio muy productivo y que también nos puede dar también ideas de abordar los problemas prácticos sin que se suponga eliminación o negación de derechos entonces bueno ahí tenemos un proyecto pero está corto yo creo que sin duda va a cortar porque habla ya de la experiencia obviamente quien más y quien menos tiene una realidad más cerca y efectivamente no se vivía igual si uno sabe que uno se está viviendo ahora quizás por esa visibilidad afortunadamente aunque no como deseamos estar teniendo este tipo de personas pero queda mucho para hablar de eso es evidente yo reconozco que desde la creación del espacio violeta para mí ha sido un descubrimiento porque es verdad que la persona que no la vive de cerca pero si no la vive de cerca son todos los temas que te llegan bueno porque en un momento determinado es un titular de prensa porque en una conversación en un debate porque conocen a alguien que saca el tema y profundizan un poquito más y yo creo que este tipo de cuestiones que estudios con estudios debaten en torno a este tema entre que se ve por supuesto que es un titular constructivo ni tolerativo ni discriminatorio ayudan a visibilizar más estas cuestiones y ese rechazo que efectivamente dentro del colectivo también se experimentó hace unos años con las cuestiones lesbianas no las querían dentro del colectivo feminista o sea que es un camino que quedan aún por andar queda muchísimo para hacer y yo creo que este tipo de cuestiones ayudan a visibilizar efectivamente la espátula y no la jana esa palabra que no vamos a ver más que otra cosa pues ayuda a sentirse se logra efectivamente no efectivamente no van a un psiquiatra o un psicólogo como podríamos ir cualquiera del resto de las personas a tratar a partir de nuestro de nuestros problemas no ayudarnos a salir de cualquier sino que van a querer devalúen eso es es muy duro y si que me preocupan yo como hicimos que estamos viviendo ahora porque el nivel de que es pasión y así nos preguntan qué vivir y me preocupa mucho porque con eso no hace falta que que vengan alguien entre el fondo sino que ya ya está dentro pero bueno yo si te quiero agradecer que hayas presentado aquí a pesar de los problemas de conexión que hemos tenido como tienen en el directo sino por el sonido de las mascarillas no ayudan en absoluto pero no ayudan nada no, qué estuviada pero bueno agradecértelo y seguro que tendremos la oportunidad de verte más adelante ya con el libro con el libro y ahí sí nos aseguraremos de que ni las mascarillas ni si no con con que nos favorezca la conexión en directo así que muchas gracias muchas gracias y aquí hemos muchas gracias gracias